Hola niños y niñas sean bienvenidos a un nuevo espacio de aprendizaje Recordemos siempre tomar nuestras medidas de precaución Vamos a iniciar con la clase del día de hoy La cual es tradiciones de Honduras que fortalecen nuestra identidad Primero empezaremos definiendo que es identidad nacional Entendemos por identidad nacional aquella identidad que una persona Que se relaciona con la nación a la cual pertenece Sea esta por haber nacido en el territorio Por formar parte de una comunidad O sentir lazos de pertenencia con las costumbres y tradiciones de tal nación Es por lo cual que nosotros como hondureños Debemos sentirnos orgullosos de nuestras raíces Enaltecer siempre nuestra patria donde sea que nosotros estemos Ahora, ¿qué es lo que enriquece nuestra identidad nacional? Podríamos considerarlo como lo siguiente La lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión ¿Por qué motivo podríamos decir que enriquece nuestra identidad nacional? Por el simple hecho de que es lo que incentiva y lo que recalca En cada país o en cada lugar donde nosotros andemos Siempre debemos recalcar siempre lo que es nuestra lengua, nuestra cultura Nuestra historia sobre todo, ¿verdad? Ya que nuestra historia se basa en fundamentos religiosos Así como fue en la época colonial Entonces debemos sentirnos nosotros también orgullosos de esa garra catracha Que sea como sea, pues nosotros debemos siempre enaltecer nuestra nación Nuestras culturas Sacar lo positivo de nuestro país Así como también mostrar al mundo lo de nosotros, ¿verdad? Siempre mantener las culturas, tradiciones Que no mueran por simple hecho de que nosotros estemos en otro país Nosotros siempre debemos sentirnos orgullosos de donde venimos Ya sea una aldea, una comunidad, un pueblo, una ciudad Y por qué no decirlo así Sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestras culturas Estamos viendo que últimamente hemos perdido un poco Ese amor hacia nuestra patria Pero debemos sentirnos orgullosos siempre De todo lo que nosotros tenemos en nuestro país Ahora bien Nosotros también debemos hacer énfasis en algo La identidad nacional se refleja sintiéndonos orgullosos de ser catrachos Orgullosos de nuestra gente De nuestros paisajes, nuestras montañas Nuestras mesetas, nuestras playas Que son atractivos turísticos para el mundo entero No solo para nosotros Ya que nuestro país produce muchas cosas positivas Muchas bebidas también que son populares Como lo que es la chicha, el gifiti Ahora bien Hablando también sobre las celebraciones nacionales Vamos a hablar de que las fiestas populares en Honduras Están ligadas sobre todo A acontecimientos y festividades religiosas Además de estas Otros eventos de carácter tradicional Son también lo que Las ferias y celebraciones de la cultura indígena Que también tienen lugar en nuestro país Ahora Mesa mes vamos a ver Que por ejemplo en enero Se celebran mucho lo que son los bancascos En febrero también tenemos la celebración de la Virgen de Suyapa Celebración de los bailes de los diablitos Que también son festividades muy conocidas a nivel nacional e internacional Ya que también nos visitan de otros países Para ser partícipes y conocer de estas culturas y tradiciones de nosotros Y el mes de marzo pues tenemos la Lo que son el día internacional de la mujer Como fiestas Internas verdad Así como las fiestas en honor a San José y San Gabriel En abril pues tenemos lo que son las semanas santas Semana Santa verdad En la cual nosotros aprovechamos también para Hacer turismo Y también pues es una semana Religiosa en la cual El festival se conoce popularmente Así como En mayo pues tenemos lo que es la Feria Isidra De la Ceiba La cual se celebra con un gran carnaval Internacional de la amistad Y en junio pues también está el festival del Choro En Intibucá Festivales muy reconocidos a nivel internacional En los cuales pues también nos visitan de otros países vecinos y no vecinos En julio pues tenemos lo que es la Fiesta cívica cultural en honor a nuestro héroe indígena Como lo fue la empira que se celebra el 20 de julio Y en agosto pues también tenemos la Feria Agostina En la cual pues se celebra mucho con carnavales Y también tenemos lo que es la Festival de la Rosquilla En septiembre pues ya conocemos verdad En el mes que estamos ahorita Están las festividades Cívicas La independencia de nuestro Nuestra hermana república Y nuestro país que también han sido Países muy sufridos a lo largo de la historia Y en octubre pues que también tenemos Festivales como el La tradicional fiesta del pescado en Trujillo En Apapala Así como también el Festival del Arroz Y en noviembre que tenemos las Celebraciones en nuestras famosas ruinas de Copán Que se celebra la ceremonia de Tziziquín Que tiene raíces en la antigua civilización maya Y en diciembre pues tenemos la Quema de pólvora Así como las famosas posadas Que también se ven reflejadas Ahora ¿Cómo podríamos fortalecer nuestra identidad nacional? Pues se refleja al sentirnos orgullosos de ser catrachos De nuestra gente y nuestros paisajes Sentirnos orgullosos de decir Yo soy hondureño De sentir esa H en nuestra En nuestra frente y donde sea Que nosotros nos paremos Debemos sentirnos orgullosos ¿Verdad? Siempre sentirnos Orgullosos de decir Soy de Honduras Y estas son mis tradiciones Esta es mi cultura Siempre rescatar lo bueno Porque no podemos nosotros tampoco Denigrar nuestro país Por lo tanto debemos sentirnos Alegre ¿Verdad? De decir que somos hondureños Y de poder representar la nación en otros países Ya que Tenemos mucho que ofrecerle a la sociedad Tenemos mucho que ofrecerle al mundo Como hondureños Catrachos que somos Debemos sentirnos orgullosos Y mostrar también A otras personas en otros países ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ofrece Honduras? Generalmente pues Nos venden otra imagen del país Que no es Pero como hondureños que somos Debemos sentirnos orgullosos No olvidarnos de nuestras raíces ¿Verdad? Siempre Es positivo recalcar lo bueno Y por lo cual Nosotros debemos estar siempre Permanentes Con nuestras tradiciones No olvidarlas Sino que incentivarlas A las futuras generaciones Que son Las llamadas Y en hacer eco A las mismas Por lo cual Debemos siempre Mostrarle al mundo ¿Qué hay? ¿Qué es Honduras? Aquí podemos observar Algunas imágenes En las cuales Nos vemos representados Ahora ¿Cuáles son algunas tradiciones populares? Pues tenemos Los guancascos Danzas folclóricas Comidas y bebidas Y las ferias patronales Que a la larga Pues son las que Recargan esas tradiciones Y esas culturas De nuestra Tierra adentro Los guancascos Pues que son Actividades muy pintorescas Muy bonitas Las danzas folclóricas Y así como la gastronomía ¿Verdad? Y para Culminar Pues tenemos la tarea La cual Consiste En que con ayuda De nuestros padres Investiguemos Y escribamos En nuestros cuadernos Lo siguiente Vamos a investigar Una receta tradicional De tu lugar de origen Ya sea comida O bebida Típica Y las tradiciones Que se practican En tu familia Bien jóvenes Esto ha sido todo Por el día de hoy Agradecemos su atención Y los motivamos A seguir adelante Recuerda Tomemos nuestras medidas De bioseguridad Queremos estar Juntos nuevamente Y esperemos Que así sea Recuerda Que queremos Estudiando En casa Nos veremos pronto Y a seguir Estudiando En casa Muchas gracias Gracias